El jugador sancionado va a recibir una sanción económica a través de una apertura de expediente del club porque es un acto muy grave, que no se puede volver a repetir, que gracias a Dios no ha habido ningún daño personal, sin material. Como digo, el club ha tomado la medida de sancionar económicamente al jugador. Me doy fe de que ayer se le dijeron cosas muy duras a nivel interno, tanto el cuerpo, el míster y yo, como el vestuario, a lo que el futbolista también pidió disculpas a todos. Dentro de lo malo, porque como digo muy grave, quiero reconocer también que Gonzalo Plata haya querido sentarse hoy y pedir disculpas públicamente a todos, que como sabéis es desagradable. Podría haberlo hecho a través de sus redes sociales. El ha decidido que, como sabéis, todas las semanas salen dos jugadores. En este caso, salir él, que no se coma ese marrón, que le permitió la expresión a otro compañero, y que sea él el que pide disculpas. Por desgracia, casualmente esta semana se le va a dar el premio que habíamos dado a los jugadores como mejor jugador del mes. Y va a comparecer hoy también para hablar de ese tema. Y bueno, como digo, por desgracia, y es no la mesa más que nadie, pues tenemos que hablar de este asunto. Y bueno, sin más, le cedo la palabra. Y bueno, sin más, le cedo la palabra.